Para mi amigo Eros, con todo mi cariño y apoyo, una persona capaz de lo que quiera con su querida. Un besete, María Zanon. Tú, la mañana es cantante de Valencia. Cantante de Valencia, claro que sí. Hola, Eros, ¿cómo estás? Yo estoy encantada, encantada de estar contigo. ¿Cómo has conseguido quedar mejor cantante de Valencia? ¿Tú crees que yo soy la mejor cantante de Valencia? ¿Sí? Bueno, eso lo tiene que decir la gente, pero cantantes muy buenos a la nuestra tierra. Pero es un halago que me digas eso tan bonito, ese biopapo tan bonito. Llegar a donde he llegado, pues, trabajando mucho, siendo muy disciplinada, amando mi profesión y cantándole a la gente todo lo que le gusta. ¿Cuál es tu canción favorita? Mira, eso es una pregunta muy difícil. Es una pregunta difícil porque tenemos tantas canciones que llega un momento que no sabes ni cuál es la mejor. Alguna es la mejor para un momento, otra es la mejor para otro momento, depende del lugar donde estás, en un teatro, cantando en la calle. Pero bueno, pues, para decirte una, estando aquí en Valencia, yo creo que lo mejor es decir que la mejor canción es la Mare de Hueta, dedicada a la Virgen. ¿Por qué le canto a la Virgen? ¿Por qué le canto a la Virgen? Es una canción que empecé cantando, bueno, que ya es muy conocida por una cantante de canción española de tiempo atrás, como era Doña Concha Piquer. Y desde que yo era pequeñita, pues, la escuché, el cantar la historia, porque realmente no es una historia que está cantada a la Virgen, es una canción de amor entre un escultor y una chica, que se enamoran, que se enamoran, que hay, bueno, pues, que se separan y que él cuando hace la escultura, pues, le pone a ella la cara de la Virgen. Entonces, cuando van a hacer la procesión y él ve a la Virgen en la procesión, pues, recuerda a su chiqueta y entonces es cuando pasa todo lo que pasa en la canción, lo vamos a explicarla del todo. Y por eso se le canta a la Virgen y es una historia de amor, pues, bonita, emblemática para todos los valencianos. Y por eso cantar a la Virgen y este año que hemos estado en la plaza de la Virgen cantando esta canción ha sido maravilloso. ¿En qué países has cantado? ¿En qué países? Pues, mira, he estado en Francia. Estoy viviendo en México ya 10 años. También estoy en Miami. Estuve dos años, en el 96 y 97, en Buenos Aires. Visitar, cantar, también he estado en Casablanca cantando, pero bueno, en todos estos países, ahora termino el día 15 ya de octubre, termino aquí y me voy para México. Pero vuelvo rápido, ¿eh? Porque las Navidades las quiero pasar aquí con la familia. ¿Por qué está aquí la familia? ¿Por qué no me los puedo llevar a todos? ¿Por qué no me los puedo llevar a todos? Y no solamente es que he trabajado, es que tengo amigos, como tú. Porque eres mi amigo, ¿no? Claro. Ah, bueno. A ver, si estoy aquí y me resulta que eres, no quieres ser mi amigo. Muy bien. Pues, mira, si he trabajado con gente con superidad, sobre todo en un videoclip que se hizo en el día 3 de diciembre del 2013, que es el día, creo, el día de las personas con superidad. Y no te puedes imaginar que a mí me lo pasé, porque fueron tres centros de aquí de Valencia, para el Ayuntamiento de Valencia, un videoclip super bonito, que te invito a verlo, les invito a verlo, que está en YouTube, que se llama Nadie como tú. Y fue un día intenso, muy intenso, era muchísima gente, donde terminábamos en un teatro y yo estaba cantando. Y bueno, lo pasé genial, me reí muchísimo, nos hicimos fotos, nos fuimos al río de Valencia, nos tumbamos en el césped, nos hicimos fotos en el césped. Lo pasé genial, es un día que no voy a olvidar jamás. Pero tengo muchos amigos también, de muchos amigos, que les mando muchísimos besos desde aquí, a Ramón en el Acuaz, a mi amiga, la hija de Arevalo, por ejemplo. Hemos hecho muchas cosas y he cantado muchas veces también para todos. ¿Qué pedía es la moema para la vida, 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 para la vida? Bueno, eso me parece perfecto. No sabía que existía esta palabra, no sabía, pero me parece lo más idónea, la palabra más idónea, porque no es un tema de discapacidad, es un tema de superarse y del trabajo y el alma y el corazón que se le ponen para ser superiores. Que, por cierto, hay muchas personas que son superiores. ¿Qué opinas de la parte de la sociedad? Pues es esta que tengo aquí, ¿verdad? Sí. No, bueno, pues a ver, que enfoque la cámara, por favor. Me encanta, creo que es una bandera que debería de estar puesta en todos los países del mundo, junto al lado de todas las banderas importantes de cada país. Según me ha dicho tu papá, cada color representa un metal, como he dicho, siempre brillará. Me encanta, me encanta esta bandera y te voy a decir una cosa, ojalá tuviera una para tenerla en mi casa, me la llevo a México, pero ya. ¿Por qué creéis que a Rona le ponemos con la reina en aún este año? Pues yo creo que sí. La verdad lo que tenemos que hacer es quedar un día, una fecha, y decidir si te gusta una canción, si te gusta otra, qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo. Pero estaría genial. Además, yo tengo un regalo para ti. Eh, para. Ah, ¿lo quieres? Vale. A ver, ve lo que te guste. Vale. Te he traído mi último disco, doble álbum, para ti, joyas. Eh, también, me he sacado por... Por ese regalo. Por eso. Ahí tienes 23 canciones. ¿Ah, sí? Sí, espero que te guste, ¿vale? Y muchísimas gracias por esta entrevista, por lo que voy a estar compartiendo contigo un ratito, que ha sido muy agradable. Y, sobre todo, pues, hay que apoyar, esta es la bandera de superidad y, sobre todo, pues, que seamos conscientes todos en el mundo de cambiar la palabra discapacidad por superidad. La verdad que sí. Pues, pues, me das un besazo, ¿no? Sí. Guapísima. Y aquí, bueno, hace de todo, baila, ha estado también en México, en Oaxaca, ¿sí? Y yo, ahora que me voy para allá, para México, pues, les vamos a decir a los mexicanos, ándale, manito, que allá nos vamos. Ándale. Sí. Y también es Apolo, el Sánchez, y el Mami, el Kiko y los dos hermanos, también, y Amazon, la leche, y el Kiro, que vengan a Palencia. Que vengan, que vengan a conocer Valencia. A conocer, a parecer, que es el país más oponente. Ahí, los hagan a Cereca. Ahí, Kiro. Ahí, Kiropa. Ahí, Chetini. Jajaja. ¡Muchos besos! ¡Adiós! 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 y